Lo último que se imaginó Tim Alexander cuando trató de dar a sus hijos gemelos una lección sobre cómo ganarse la vida es que se convertiría en una de las experiencias más reconfortantes de su corta vida. Los dos hermanos Allen y Brandon tenían un oso de peluche gigante con el que ya no jugaban, por lo que les propuso salir a la calle en su residencia de California a exponer su enorme muñeco y anunciar su venta al público. Pero la jornada de trabajo les aguardaba una grata sorpresa. Nadie parecía estar interesado en el oso de peluche de 2,5 metros que descansaba plácido en una silla mientras los gemelos sostenían carteles anunciando su venta. Ambos tenían la esperanza de venderlo por dólares americanos sin cuenta, pero estaban dispuestos a aceptar un regateo. De repente, un lujoso cadillac blanco se detuvo y de él salió nada más y nada menos que Angelina Jolie y su hija Shiloh. Los dos niños no tenían ni idea de quién era la mujer, pero estaban felices de que por fin hubiera un interesado. El padre debió explicarles para que entendieran que la famosa actriz tuvo un papel en la película Kung Fu Panda. En el video de abajo puede verse como todos tratan de meter el oso gigante en el maletero del cadillac de Angelina. Al final, la actriz pagó los dólares americanos sin cuenta pero a cada uno. Los niños no podían con su gozo y sus padres también, no todos los días se hace negocio con una superestrella de Hollywood. Menuda sorpresa. Desde luego Angelina cada día me cae mejor. Angelina Jolie y Brad Pitt son una de las parejas de Hollywood que más dinero han donado a obras de caridad y con gestos como este siguen demostrando que además de estrellas del cine son grandes seres humanos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.